Pues así calificaba Pedro Sánchez lo que hoy muchas personas han identificado justo con lo contrario. Según él, atención porque esto es tremendo, según Pedro Sánchez, respetar la justicia es venganza. Según él, respetar la Constitución, no pisotearla, ¿vale? Significa revancha. Según él, respetar una decisión judicial contra unos golpistas que han atentado contra el orden constitucional es la antítesis de los valores constitucionales. Este es el planteamiento de Pedro Sánchez. En el otro lado, lo han visto, lo han podido escuchar, estaba otra persona, Rosa Díez. Pertenece teóricamente, teóricamente a la misma ideología, una ideología socialdemócrata, dice Pedro Sánchez. Evidentemente él ni sabe lo que es la ideología, ni sabe lo que es la socialdemocracia, ni nada que le importa. A él le importa permanecer en Moncloa. Pero que dos personas, supuestamente con la misma ideología, sean capaces de lanzar, de decir un discurso radicalmente contrario, nos da una idea de que o Rosa Díez está enormemente equivocada o él es el que está enormemente equivocado. Y déjenme que les cuente algo sobre esto. Hoy en Colón, efectivamente yo he estado, por supuestísimo, y no me perderé ninguna de estas bajo ningún concepto. Había una serie de personas que se han unido, y además me parece de maravilla, a los clásicos de este tipo de movilizaciones. ¿Quiénes son los clásicos? Bueno, por desgracia en España, la defensa de España parece que se ha acabado quedando exclusivamente para gente de centro derecha y derecha. Y encima, la gente de izquierdas que ha renegado de su patria, encima tiene las santas narices de decirnos a los demás que hemos monopolizado el término, la bandera y la Constitución española. Nosotros no hemos monopolizado nada. Es decir, no hay cosa más abierta que la Constitución española. No hay cosa más generosa que España. No hay cosa que permita más acudir al respaldo de aquello que nos une y al respaldo de aquello que nos permite vivir con derechos y libertades plenos que España y la Constitución. Y el que se siente excluido es porque se autoexcluye. Rosa Díez lo que ha hecho es unirse a un montón de personas. Ella siempre ha estado. Pero de una forma más visible, lanzando esta movilización precisamente para que se viese que gente de izquierda, de centro o de derecha puede estar perfectamente y de hecho debe estar en la defensa de la Constitución y de España, de España y de la Constitución. Y quien está fuera, no está fuera de la derecha como pretende hacernos creer Pedro Sánchez. Está fuera de España y de la Constitución. Yo le quiero dar las gracias a Rosa Díez. Yo estuve en la anterior y yo estuve de hecho leyendo el manifiesto. Y me parece muy importante que se haya unido gente de izquierda. De una izquierda leal con España, de una izquierda leal con la Constitución, de una izquierda leal con la defensa de los derechos y libertades. Me parece de maravilla. Allí no tenemos que estar exclusivamente los de siempre. Allí tiene que estar toda persona que defienda los derechos y libertades, el gran paraguas de derechos y libertades que nos ofrece y nos regala la Constitución española. El que se siente fuera, es decir, Pedro Sánchez, lo que no quiere es la Constitución española. Perdón por la expresión, pero Pedro Sánchez se ha convertido en estos momentos en la bandera del anticonstitucionalismo. Él es el que pretende expulsar a cualquier persona que quiere pensar libremente. Él es el que pretende liberar, escarcelar, premiar a los golpistas. Él es el que se alía con los separatistas. Él es el que pacta con los proetarras. Él es el que ha pactado ya soltar a los etarras. Sacarlos de prisión, por cierto, sacarlos de prisión con ventajas frente a todos los que nos estén viendo y que estén estontos sin poder trabajar en el paro. Que sepan que para ellos se ha pactado una bolsa de búsqueda de empleo para los etarras y una bolsa de búsqueda de vivienda social. Lo digo para la gente que esté con problemas, que no se puede emancipar, que sepa que si hubiese estado en la bolsa de etarras, de los amigos de Pedro Sánchez, en estos momentos a lo mejor resulta que estaría dentro de un programa de colocación y además de vivienda social. Él es el que ha decidido estar fuera de la Constitución. Rosa Díez está dentro. Todos los que estábamos allí estamos dentro. Corcuera está dentro. Nicolás Redondo está dentro. Leguina está dentro. El propio Felipe González está dentro. Alfonso Guerra está dentro. Todos ellos están dentro del enorme paraguas de la Constitución, del enorme paraguas de España y del enorme y bendito paraguas de la transición. Y los que están fuera lo están por intereses. Porque Pedro Sánchez, efectivamente, como decía Rosa Díez, pretende pasar 5 minutos, 10 minutos, 10 días, 10 semanas más en la Moncloa. Y a cambio, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece la Constitución y ofrece España. Él es el que nos convierte en felpudos de los separatistas. Él es el que nos pisotea. Él es el que se niega a respetar los derechos y libertades. Esas manifestaciones están llamadas y están creadas para toda persona que quiera respaldar la Constitución y respaldar España. Lo digo para la gente que sea votante de izquierdas, que se lo haga mirar, porque básicamente a lo que están votando no es a una izquierda. Están votando a un traidor. Un traidor de la Constitución y a un traidor de España. Empezamos.